La victoria, se va a cobrar el tiro de esquina, ahí está el balón en el área. ¡Gol de la parte! ¡Gol de la parte! ¡Lo metió Granados! ¡Lo metió Granados y pone a vibrar a todo el atlantismo, empezando por Félix Fernández! Extraordinario, con todo el cierre del partido, los últimos 10 minutos han estado de alarido. Gracias al espíritu del Atlante, que no se dio por vencido, que buscó el empate y después de obtenerlo viene este tiro de esquina y no puede haber mejor cerrocaso para este partido. Granados que había tenido un extraordinario encuentro. Entró de cambio, había puesto una asistencia inmejorable para Maxi García, que no se concretó en gol. Y ahora después del tiro de esquina y la peinada, pues la intenta de Chilena y le sale. Para regalarnos un final épico de este partido, que significaría también perder al invicto para Rayanas en el torneo. Sí, pero no es solo que le sale algo. Es que no había otra. Y que se quebró el Monterrey en los últimos minutos. Atlante insistió y lo había quebrado inclusive antes del primer gol. La actitud de Portales también, en lugar de ir a celebrar el empate, va por la pelota y anima a su gente a ir por la goltereta. Mario García los anima también desde la banca, mostrando esa ambición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!